Han venido en silla de ruedas, han venido con muletas y no han podido tener una vida feliz, se podría decir así, ya que los movimientos, la movilidad, no les permite que puedan moverse, no permite que puedan estar sentados o caminar una extensión, o sea, digamos de unos 20 o 30 metros, se cansan, hay personas que llegan a caerse por el dolor y suelen generar algunos otros problemas, patologías, golpes fuertes, hematomas, este tipo de problemas. Usted tuvo mucho tiempo ya ejerciendo en la ciudad de Sucúa, ahora viene a servir con sus conocimientos en la ciudad de Macas. Sí, en la ciudad de Sucúa he estado ejerciendo desde marzo de 2022 hasta hace 8 meses que soy aquí en la ciudad de Macas ya, y ya me puse, ya me planteé directamente lo que es aquí en la ciudad de Macas, igualmente suelo salir a otras ciudades, a otros cantones, a otras provincias a dar consultas, cuando me llaman, cuando hay pacientes que tienen demasiado dolor y necesitan de mi servicio. Es decir, si el paciente necesita de su trabajo profesional en la casa, usted va a sus casas, sea en donde fuese. Sea donde fuese, obviamente el costo es diferente a lo que es costo de consulta, ya que toca movilizarnos, toca llevar todas las cosas, ya toca armar, desarmar una vez, otra vez, toca usar el carro, toca usar a veces bus y este tipo de cosas, y obviamente ya son costos de transporte. Es lógico y es entendible esta situación. En el caso de hoy, ¿qué tenemos con la paciente? Ya, hoy día tenemos lo que es una paciente como una molestia en la zona lumbar y a nivel de los trapecios. La paciente nos dice que tiene bastante molestia, ella trabaja como podóloga, y la posición de ellos usualmente es estar en una silla de esta posición, estar enfocada en la zona de los pies y con la cabeza hacia abajo. Obviamente nos va a generar molestias en la zona cervical, por la postura, en la zona lumbar y zona dorsal. Así que vamos a hacer una descontractura, vamos a descontracturar el cuerpo de la paciente. Perfecto, puede proceder, por favor. Primero vamos a ubicarnos en lo que es zona cervical, vamos a empezar presionando las zonas laterales de la zona cervical, y empezamos presionando primero la vértebra C3, y preguntamos a la paciente si hay dolor y en qué lado se ubica más el dolor. Por decir, aquí nos presenta en la C4 que hay mayor molestia en el lado derecho, y vamos a empezar por esta. Vamos a ubicar la cabeza hacia la posición donde tiene mayor flexibilidad el cuello, y generamos el ajuste. Igual vamos hacia el otro lado, nos ubicamos en la C3 en cambio, y realizamos el ajuste. Volvemos a presionar igualmente desde la C3, y preguntamos a la paciente si hay dolor. Por decir, la paciente presenta que ya no hay un dolor en la zona. Lo siguiente que se procede a hacer es una tracción axial, la cual nos va a ayudar a liberar todo lo que son los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, van a generar un relleno capilar. Vamos a pedir a la paciente que respire lo más o menos que pueda, y votamos por la nariz. Cortamos. Y dejamos que la paciente respire. ¿Hasta qué parte se sintió? La paciente nos presenta que sintió hasta la zona dorsal. Lo siguiente que vamos a hacer es una revisión a nivel de los pies, para revisar la asimetría que suele ocasionarse en este. Por decir, lo que la paciente tiene es el pesito derecho más corto que la izquierda. Por decir, en estos casos, nosotros nos vamos a enfocar en reajustar y generar una asimetría. ¿Es usual en estos casos de una pierna más corta que la otra? Claro, es muy usual, ya que los pacientes, bueno, prácticamente todas las personas tenemos la costumbre, y o la mala costumbre, de apoyarnos en una sola pierna. Y esto es lo que nos viene a incitar que la cadera tenga un movimiento. En veces en los que los pacientes tienen movimientos, lo usual, lo normal es el máximo entre medio centímetro a punto siete centímetros. Lo que es malo es pasado de un centímetro. Hay pacientes que presentan hasta... He tenido algunos pacientes que son seis centímetros de diferencia, es bastante el desnivel. Lo siguiente que vamos a hacer es una revisión a nivel de la cadera. Vamos a preguntar a la paciente si ella... ¿Cuántos hijos tiene? ¿Y parto natural o cesárea? Cesárea. Ya. Hay dos casos en los que se suele encadera. La mayor parte de la gente dice, no, es que la encadera se hace solo cuando el bebé nace. No, es que la paciente... La paciente... Eh... Se embarazó. La cadera generó una expansión. Usualmente las mujeres... La mayor parte de las mujeres... Expande la cadera para que el bebé salga natural. Pero hay veces un poco complicaciones donde el bebé es demasiado grande, se adelanta el parto... o tiene algún tipo de problema donde la paciente no puede acojar. E igualmente la zona de las ínfices del pubis suele aperturar y genera dolor. Este dolor no debería estar aquí. Igualmente revisamos en las crestas y viajas y notamos que la cresta de la zona derecha es más alta que la izquierda. Lo siguiente que procedemos, recoger las piernas de la paciente, pedirle que cierre lo más fuerte que pueda y aperturar. Ahora, saltamos. En lo que generamos los luchos de la apertura se conoce como un reajuste de zona pérdica. Esto nos va a ayudar, o vulgarmente también se dice encadrar, es un encadramiento fácil y práctico, que ya no genera dolor en la paciente. Igual revisamos en las crestas y viajas, notamos que la asimetría ya menoró, es mucho menor o como estaba hace un momento. Igual vamos a hacer una revisión en manos y codos, descontracturando lo que son éstas. Vulgarmente o antiguamente se decía que las cuerdas o los cuyes eran malos de sacarse, pero es todo lo contrario. Cuando nosotros nos sacamos los cuyes o las cuerdas, nos puede generar una acumulación de demasiadas toxinas, que son tales como el nitrógeno y el ácido láctico, que son los que provocan los calambres en el cuerpo humano. Cuando nosotros liberamos estas zonas, hay una recapilarización donde la sangre o los fluidos van a ingresar de nuevo a la zona donde estaban demasiadas toxinas acumuladas y van a generar un proceso donde las toxinas van a irse directamente al torrente sanguíneo. O sea, van a ir por los riñones, van a ir a eliminar las toxinas por la orina. De ahí lo siguiente que pedimos es que la paciente se acueste boca abajo. Aquí lo que vamos a enfocarnos es en la zona dorsal y lumbar. Vamos a hacer una revisión en zona dorsal y vamos a ubicarlos en las zonas donde haya mayor movilidad en las vértebras. Vamos a pedir a la paciente que respire lo más dondo que pueda. Ubicamos las manos, presionamos y pedimos que vote. Eso, una vez más, votamos. Una vez más, votamos. Eso. Lo que se oye en los cuidos es que decimos el nombre de verdad se conoce como crepitación, que significa liberación de gases o sonido raro, saben decir algunos profesores. Lo siguiente que se procede a hacer es ubicarlos en la zona de la pielcita. Se pone un aceite, algo que los ayude a lo que es la mejor movilización. Y se procede a lo que es la ubicación de ventosas. Las ventosas, ¿en qué nos van a ayudar? En que los músculos se vuelvan más suaves y el trato de generar algún tipo de movilización, algún tipo de movimiento fuerte en el cuerpo, no genere algún tipo de infección. No hay algún dolor, no hay alguna lesión, no hay algún desgarre, este tipo de cosas. Igualmente en las ventosas nosotros nos podemos fijar en la hidratación del paciente. Las ventosas existen diferentes tipos de ventosas, existen las ventosas chinas, o sea, prácticamente todas las ventosas son chinas, pero existen las ventosas por presión, que nosotros mismos ubicamos el valor de la presión. Hay veces en las que con las ventosas tradicionales se suele dejar 30 o 40 minutos para que la zona se expanda y genere la coloración para lo que es la liberación muscular y de la sangre. Pero en este caso nosotros tenemos unas ventosas que son más rápidas y más factibles, que no se necesita tenerle mucho tiempo para que la zona se libere de una manera adecuada. Obviamente las ventosas nosotros tenemos en las zonas que tienen mayor posibilidad de dolor, mayor posibilidad de algún tipo de afección, algún tipo de molestia. Y generamos lo que es un reajuste en zona lumbar. Eso. Igualmente por el otro lado. Nosotros tenemos aquí lo que se conoce como huesito sacro. Hay veces en las que este huesito se mueve o se moviliza y se alza demasiado. Hay veces en las que esto pasa porque hubo alguna caída, hubo algún accidente, algún tipo de lesión, en la cual se eleva demasiado y genera algún tipo de molestia. Hay pacientes en las que no pueden ni siquiera sentarse por esta lesión y se reubican. Igualmente se sujeta en la zona del sacro y se reubican. Nos ponemos boca arriba. Nos vamos a sentar. Abrimos las piernas a los dos. Ya, exato. De aquí lo siguiente que vamos a hacer es un conocido, vamos a hacer varios movimientos. El abrazo de oso, el ajuste en zona lumbar y una atracción total del cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es pedir a la paciente que ponga la mano derecha, al hombro izquierdo y viceversa. Vamos a generar lo que es un ajuste lumbar. Soltamos la cabeza, respiramos lo más hondo que pueda y botamos con la boca. Al otro lado, respiramos hondo, botamos con la boca. Eso. Ambas manos atrás de la nuca cruzando los dedos. Eso. Vamos a poner las manos de esta forma, en posición médica. Y lo que vamos a hacer es el conocido como abrazo de los. Pedimos a la paciente que se relaje, se bote para atrás, respiramos lo más hondo que podamos, coja el hombro y botamos. Eso. Y soltamos. Y una de las últimas cosas que se suelen hacer son los conocidos como soles o también lo que es los ajustes temporauriculares, que es los que controlan el equilibrio, o sea la famosa jalada de orejas que sabemos decir. Esto nos va a ayudar en personas que tienen el problema conocido como vértigo. Nos ajustamos una vez más. Y lo último que terminaríamos en esta paciente es el ajuste del tabique, porque ella se nota por la distancia entre posa, que tuvo algún golpe de más joven, alguna lesión, y se podría decir que la paciente es ronca noche, tiene un problema en la nariz. Ubicamos en la nariz y se le ajusta. Con eso terminaríamos lo que es el reajuste del día de hoy. Obviamente, cada le ajuste y cada paciente es un mundo. No a todos se les va a hacer el mismo procedimiento, no a todos tienen la misma movilidad. Cada uno siempre hay que ir llevando un plan de cómo están las estructuras óseas, de si tuvo alguna lesión, algún precedente, caídas de caballo, accidentes de tránsito, caídas de la bicicleta, moto. Hay pacientes que llegan con parálisis por este tipo de problemas y algunas cosas más. Esta circunstancia con la señorita ha llevado aproximadamente 15 minutos. ¿Cara qué tiempo hay que repetirlo? Lo usual que yo suelo recomendar es depende de cada paciente. Por decir, digamos, de hoy a ocho días se recomendaría que yo le dé la siguiente consulta. Pero hay pacientes que tienen que necesitan terapias, hay pacientes que tienen alguna lesión mucho mayor, tienen una escoleosis fuerte, una hipersolosis fuerte, a eso se les lleva un tipo de terapia adjunto. Adjunto, digamos, cada dos sesiones, o sea, cada dos días se les lleva una sesión. Hay pacientes que, por decir, en este caso, se necesitaría revisar a los ocho días y al mes. ¿Necesidad de imágenes, tal vez, para soporte profesional? Claro, en mayor parte de los casos se usa esto, que se conoce como un negatoscopio, que es para revisar nosotros las radiografías de cada paciente y cómo se va a ir llevando a los tratamientos. Hay veces en los que el paciente es de escasos recursos y por alguna necesidad o algún problema no pudo realizarse estas imágenes. ¿Se puede realizar una valoración externa? Obviamente no va a ser lo mismo que una valoración con rayos X, ya que nosotros podemos movilizar de una cierta forma, ayudar al paciente de una cierta forma, pero hay veces en las que el paciente tuvo alguna lesión más grave y se va a necesitar radiografía por casos extremos, digamos, algún accidente de tránsito, alguna caída que tuvo, alguna lesión fuerte. Igual, por decir, digamos, cuando tienen un problema que se llama lumbocetalgia, que se necesita una imagen, una ecografía para revisar el nervio del asiático, para evaluar y poder generar la movilización. ¿La necesidad de una dieta balanceada en lo posterior? Necesariamente no. Lo que en sí yo sí recomiendo, y es súper bueno, es que el paciente después de una consulta tome una cerveza. ¿Por qué? Porque las toxinas que están acumuladas en el cuerpo van directamente a los riñones, y los riñones son los que sufren. Nosotros podemos tomar, no sé, 3, 4, 5 litros de agua al día, pero si los riñones no están eliminando las toxinas adecuadamente, va a ser lo mismo que nada, ya que el cuerpo se va a sentir cansado, se va a sentir pesado. Hay veces en las que por esta misma funcionalidad de la persona puede ser, digamos, este mes pese 50 kilos, pero el mes que viene aparece con 55, 60 kilos, significa que hay una acumulación de líquidos. Usted puede ir 10, 15, 20 veces al baño, pero si no está eliminando las toxinas, el cuerpo va a seguir acumulando grasa. Solo elimina electrolitos, que después viene con problemas de calambres, y otros sitios de suerte. Claro, y lo que se recomienda, como vuelvo y repito, es la cerveza. El consumo de alimentos, podría ser, digamos, cuando tienen algún problema demasiado, porque tienen los huesitos, apenas se mueve y suena, o cruje, se recomienda un consumo balanceado de colágeno, que lo que más yo recomiendo es el colágeno vivo, o sea, digamos, calo de patas, calo de huesos, mellocos, gelatina y ese tipo de cosas, porque el cuerpo absorbe más rápido que un colágeno mineralizado. ¿Qué decir de los pacientes diabéticos, aquellos que tienen con la neuralgia periférica avanzada? Claro, yo tengo bastantes pacientes que tienen este problema de la diabetes. Tengo muchos pacientes que tienen diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, vienen en las últimas, el cuerpito se seca, porque ellos ya no se alimentan de una manera adecuada, tienen que tener una dieta balanceada y demasiado cerrada, y ya no pueden alimentarse, digamos, comer demasiada sal, demasiada azúcar, el cuerpo se seca, empieza a haber un problema en los riñones. Tengo bastantes pacientes que han llegado así, como un esqueletito. A la semana siguiente que viene, ya vienen más, más nutridos, se podría decir. Para los pacientes que son, por ejemplo, con deterioro en el aspecto de trombosis, una tromboflevitis, una trombo cerebral. Lo que es en este tipo de casos, hay que tener mucho cuidado, hay que tener precaución, siempre preguntar al paciente lo que ha tenido, lo que ha padecido y en dónde ha sucedido. Ya que, digamos, hay veces en las que tienen trombos en la arteria femoral. Tienen demasiada acumulación, algún tipo de problemas, cobulopatía, así que tener mucho cuidado. Hay cómo realizar el raccusto, pero obviamente no se va a hacer como una persona que solo venga por, ¿cómo se puede decir? Solo por un chequeo. Hay que tener mucho cuidado en todos los pacientes. Vuelvo y repito, cada paciente es un mundo. No todos los pacientes tienen el mismo problema, no todos los pacientes vienen con la misma patología, y ya no todos los pacientes tienen el mismo tipo de oración. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Horarios de atención aquí en el taller, por favor? Horarios de atención son todos los días de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hay veces en las que yo en las redes suelo publicar que no voy a estar en el consultorio por razones de que, digamos, me voy a dar consultas en Inmunidanza, en Cuenca, en Quito, en Guayaquil y salgo obviamente de aquí, se podría decir de mi área de confort, podría dar consultas a pacientes que también necesitan en otras zonas. ¿Algún número telefónico de contacto? Mi número de celular es 0984-458687 o el de mi esposa que también ella concierta la cita, 0967-003025. ¿En redes sociales cómo lo encontramos? Como Contreras Quirofraxia, en TikTok, en Instagram, en Facebook, o como Luis Contreras García, igualmente cualquiera de estos tres. Agradeciéndole por su tiempo. Igual, muchísimas gracias. Y agradeciéndole también a la persona que nos ha colaborado con este tratamiento del Quiropráctico aquí en la ciudad de Macas, Barrio El Mirador. Gracias.